Bueno, vamos a empezar con la información. Oye, este Leonardo García que anda demandando, no, lo andan demandando más bien, el abogado que tuvo, su ex abogado inició acciones legales contra el actor porque dice que no va a deshonrar su imagen, ¿no? Bueno, Luis Guerrero se llama el abogado quien actualmente acusa que Leonardo García, hijo de Andrés García, habló falsedades sobre su imagen, lo que le causó molestia y derivó que iniciara una demanda legal. Yo creo que es lo peor que te puede pasar, ¿no? En la vida, que un abogado te demande. Sí, exacto. Sí, 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 pues cómo le ganas, cómo le alegas, cómo le... Sí, está cañón eso, ¿no? Te dice Leonardo, fuiste a un programa de televisión y has estado hablando en redes sociales que yo te dije que dejaras de pagar el departamento del que fuiste desalojado hace unas semanas. Y es que anteriormente los abogados de Leonardo explicaron que el actor no puede entrar en su departamento porque presuntamente estuvo mal asesorado de una manera inadecuada. Ante la situación, el abogado ha afirmado que habían iniciado acciones jurídicas en contra de Leonardo. O sea, Leonardo va a dar una entrevista a medios para defenderse del proceso de que lo desalojaron de su casa, de su departamento, y resulta que su exabogado dice, ¡Ah, sí, pues ahí te va una demanda! ¡Quiú, ole! Una más, porque también los del departamento lo andan ahí como que lo traen en la mira, entonces, bueno, problemas, problemas en el paraíso. Oye, es que parece chiste, pero no es, o sea, pero insisto, o sea, lo peor que puede sucederte es que tu propio abogado diga, ahora te voy a demandar yo a ti por andar de hocicón, ¿no? Exacto, el es actor, no abogado. ¿Cómo se? Aquí en contrato, ahora sí que ¿quién podrá defenderme? Ahora sí como el llabuelín colorado, y ahora ¿quién podrá defenderme? Bueno, ni modo, ¿verdad? Eso pasa, claro. Fíjate que a mí me han contado cosas de Leonardo, este, de, sobre todo de exparejas que ha tenido tremendo, ¿eh? ¡Tremendo sujeto! ¡Tremendo hombre! Sí, ¿qué te han contado? Pues, no es, no, no es, no tienen un grato recuerdo. No se puede decir, no se puede contar. Pues no tienen un grato recuerdo de él como pareja. O sea, ni como pareja, ni como inquilino, ni como hijo con Andrés García, entonces, ni como actor, güey. ¡Ay, Dios!